Hey que tal mis decomiqueros, soy Decotafia y esto es Network y traemos de nueva cuenta la sección Te Cuento Un Comic Y en esta ocasión te vamos a narrar otro de los tie-ins pertenecientes al evento Dark Nights Así es que vayamos con Te Cuento Un Comic Tierra 32, Gotham City Estas son historias del multiverso oscuro que nunca debieron pasar Son testigos del alza de los Dark Nights Como me sentí, en ese momento donde mi mundo entero cambió Aquí terminamos niño, arrodíllate, cierra los ojos y no saldrás lastimado Cuando me quedé ahí parado, indefenso y con la sangre de mi madre y mi padre corriendo hacia el desagüe Sentí nada, como cuando el suelo y el cielo se separan y dejan un vacío tan enorme como el todo Y ese vacío estaba dentro de mi, no sentí nada, ni siquiera miedo Bruce Wayne, tienes la habilidad de sobreponerte a un gran miedo Bienvenido a Green Lantern Corps No me sobrepuso el miedo, fue eliminado de mi Y no le di ninguna importancia a la palabra Corps O incluso de que demonios me estaban hablando Lo único que me importaba, era el Tú bastardo ¿Qué de mu? Toma el dinero Ya no estoy indefenso, muere Error, primera regla de Green Lantern Corps Fuerza letal, no permitida Mátalo No me importa Haz lo que digo Fuerza de voluntad al 100 Error, fuerza de voluntad al 117 Solo sentí el vacío dentro de mi Merece morir Error, fuerza de voluntad al 181% Error, fuerza de voluntad excedida Mal funcionar Fuerza letal habilitada Y tenía que dejarlo salir Tenía el arma más poderosa del universo en mi dedo Anillo Traía a mamá y a papá de vuelta Pero lo habría cambiado por tener a mi mamá y a mi papá Activado Tross Te amamos Hubiera vendido todo, de modo que no me sentiría tan indefenso Tan Solo Al principio me llamaba Nero Green Lantern No estaba seguro de que aparecerías Gordon Te sugiero que continúes siendo educado conmigo El último policía que me amenazó Lo lamento Tenemos un par de casos de personas desaparecidas Pensé que te parecería irresistible Recientemente mis detectives han estado siguiendo a un individuo en particular Ese título no duró mucho Mataba sin ningún remordimiento o límite ¿Por qué ellos merecían vivir cuando mis padres no? ¿Por qué? ¿Por qué? Desapareció la noche del martes ¿Qué estabas haciendo la noche del martes? Estaba Ya descifré tu juego Y sé a quién estás buscando Pingüino Jefe Es el chico Cristo Nos va a asesinar Mátelo antes Lanter ¿Qué hiciste? Solo mira hacia arriba Jim Anillo Iniciando apagón El anillo funciona con fuerza de voluntad Y mi voluntad Es extrema Pero el vacío en mi interior También lo es Desde que abrajé el anillo Empujado por delante de luz Dejé que la oscuridad dentro de mí Escapara ¡Oh Dios! Y en la oscuridad Ya no estaba solo ¿Qué fue eso? Eres estúpido y desagradable Pingüino Robas y matas en mi ciudad Y ya estoy cansado de eso ¡No! Como dije Gordon Solo mira arriba ¿Viste? Ahí está su brazo Y su cerebro Lanter Esto tiene que parar Esto no es justicia No me importa lo que me puedas hacer Alguien tiene que defender lo que es correcto Lo que le hiciste al detective Bullock Que Dios lo ayude Sé que estás lastimado Pero No me conoces No soy un idiota Fue hace solo un par de años Tres muertos en el callejón del crimen ¿No estás cansado de sentirte así? Bruce Cállate Gordon Tienes una hija ¿verdad? Triste Tendrá que crecer sola Sin su padre Sola Suficiente Alerta Bruce Wayne Del sector 2814 Gunter ¿Toda esta emoción por este flaco Poser? Déjamelo a mí ¡Wow! Esto es salvaje Hay una tonelada de ustedes Pero Anillo Iniciando apagón Yo también tengo amigos Los hice en la oscuridad ¡Uf! ¡Ah! Detente La oscuridad lo destruye todo Y aún me sentí igual ¿Puedes imaginarlo? El arma más poderosa en mi dedo Y aún me siento vulnerable Indefenso Los extrañaba Ya no podía soportarlo Ya no quería ser Bruce Wayne Ya no quería ser Green Lantern Parado frente a una linterna Pero sintiéndome sumergido en las sombras Como si nunca hubiera dejado la cueva debajo de la casa de mamá y papá Con la oscuridad y los murciélagos Así que me convertí en Batman The Dawnbreaker Con la negra oscuridad Ahogo a la luz Ningún día brillante desaparecerá de mi vista Me convierto en el amanecer En oscuridad Teman mi poder El poder del Dawnbreaker Y justo en ese momento El mundo empezó a desmoronarse Lo reconocí de inmediato Era igual al vacío dentro de mí La oscuridad que consume toda luz Ni siquiera podía ver las estrellas Linda tierra la que tienes aquí ¿Cómo te está yendo? Llámame el hombre que ríe Y estoy reclutando Este es Red Dad Y The Murder Machine Estoy seguro de que serán amigos rápidamente Tienen muchas cosas en común Venganza Justicia Nombres Hay un mundo bañado en luz Las personas ahí son tontas Merecen ser arrastradas a la oscuridad Su mundo se desmorona como el tuyo Mi señor Barbatos lo demanda Eres un guerrero de la oscuridad Puedes extinguir la luz de este mundo brillante Y si lo haces Barbatos te alejará de este olvido Y te dará lo que deseas Tus padres vivos Todo lo que mi señor demanda Es tu obediencia Que te arrodilles O morirás Tierra cero Primer mundo brillante Fuera del multiverso Luz Muchas personas viven en la luz Idiotas Es hora de que todo su mundo cambie para siempre Anillo Iniciando apagón Ey Nadie pintarrajea los letreros en mi ciudad Él tenía un anillo de poder Pero no sentí nada ¿Batman? ¿Eres tú? Ni siquiera miedo Tengo que advertirlo Ya he matado Green Lanterns antes Y lo volveré a hacer ¡Anillo! ¡Quítame esto! Construcción de comprensión desconocida El ladrillo de poder no opera correctamente ¡Imposible! ¡No me digas que es imposible! ¡Solo pelea! Mal funcionamiento, Hal Jordan No hay luz No hay luz ¡Rápido! ¿Doctor Fate? Te necesitan en otro lugar, Hal Jordan ¡No! ¡Tengo que salvar God City! No tienes opción Si el multiverso va a sobrevivir Iniciando a apagar Un mundo de luz Una ciudad de esperanza Asqueroso Dejemos que se sientan indefensos Dejemos que se sientan el vacío Como yo Y bueno, aquí termina otro Te cuento un cómic Estamos viendo ahora La combinación entre Batman y Green Lantern Y debo decirlo Creo que esta combinación Es muy prometedora Tiene una buena historia trasfondo Y creo que sus poderes Sobrepasan a todos los Green Lantern Me pregunto ¿Cómo es que Hal Jordan Podrá enfrentarlo? Dime ¿Qué te pareció? ¿Esa historia ¿Te está gustando? ¿Estos tallins Pertenecientes a Dark Nights? Déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Y recuerda Nos vemos La próxima Y lo más importante Suscríbete Dale like Compártenos Nos vemos en el siguiente Comic Dime Inc Y Y Y Y Y Y Y Y Y